Hola a todos, muy buenas tardes. Bueno, de lo que les voy a hablar es algo bien, eso no sé ni cómo decirlo, porque definitivamente Donald Trump no tenía desde ningún punto de vista intenciones de hacer esto, pero pues sí le dieron alas debido al apoyo que le dieron tanto los militares como los civiles después de que pasó lo de noviembre. Sin embargo, pues se han venido hablando y se ha venido diciendo acerca de un posible golpe de estado por parte de Donald Trump. En el mes de agosto se están hablando, digamos, entre pasillos cosas que aún no han pasado y es muy difícil, la verdad, que puedan ocurrir si el titán no toma la decisión. Pero en el momento en que el titán, Donald Trump, para los que no sepan cuando hablamos aquí del titán de quien hablamos, en el momento en que Donald Trump tome la decisión, yo creo que el 80%, no solamente de los militares generales que están en los Estados Unidos, inclusive a costa de violar la constitución de los Estados Unidos, estarían a favor de Donald Trump. Muy seguramente estarían a favor de Donald Trump y estarían liderando junto con él un golpe en el país. ¿Para sacar a quién? A este señor, que lo único que le ha hecho al país es daño. Sin embargo, los principales generales de los Estados Unidos temían que Donald Trump intentara un golpe después de las elecciones, según un libro que sacaron ahora acerca del expresidente. El principal oficial militar estadounidense, el jefe de Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, estaba tan preocupado porque el entonces presidente Donald Trump y sus aliados pudieran intentar un golpe o tomar otras medidas peligrosas o ilegales, debe ser que este general ya está vendido a Joe Biden, después de las elecciones de noviembre que él y otros altos funcionarios planificaron informalmente, ojo, informalmente, es decir, sin decirle a nadie, diferentes formas de detectar a Trump, según extractos de un próximo libro obtenido por la cadena CNN. En el libro de los periodistas del Washington Post y ganadores del premio Pulitzer, Carol Leonin y Philip Rucker, describen cómo Milley, el general y otros jefes militares discutieron un plan para renunciar uno por uno en lugar de cumplir las órdenes de Donald Trump, sí, cómo no, que consideraban ilegales, peligrosas e imprudente. Eso es una total falacia. Sin embargo, Donald Trump tiene el apoyo de muchísimos militares generales y de todos los rangos y muy seguramente ha sido el presidente más popular dentro de las fuerzas militares de los Estados Unidos y estamos a portas y estamos esperando cuál es su siguiente movida con relación a esto. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Mi nombre es Javier. Sígueme en redes sociales. Si no te has suscrito, suscríbete si es la primera vez que ves uno de nuestros videos. Suscríbete y activa la campanita. Si ya te suscribiste, te falta un paso. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando sacamos videos. Sacamos videos diariamente a las 10 de la mañana, hora Colombia, y a las 4 de la tarde, hora Colombia. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá y chao.